¡Venomás! ¡Venomás! ¡Alcalde! ¡Mi amigo! ¡Qué gusto! ¡Hola! ¿Fondovedores? ¿Qué carajos? ¿Una pijamada? Bueno, lo que sucedió es que hubo algo... ¡Cállense ya! Tienen dos minutos. ¡Aprovechenlos! Ah, bueno. Primero que nada, es un placer estar aquí. La mayoría de nosotros estamos suscritos a su canal de YouTube. ¡Órale, qué padre! Perdónenos por ser tan fastidiosos en estas circunstancias. Señor, estamos aquí porque hay un problema en la comunidad del fandom y se pone cada vez más tóxica. ¿Qué cosa? Son tóxicos. Se comportan como si fueran la gran cosa. Ya teniendo 100 subsesientes en la div y se les sube los humos solo por grabar los animes de moda. En castellano, por favor. Yo, yo, yo lo explico. Lo que intentamos decirle es que todos los malos sentimientos, todo el odio y el egocentrismo de la comunidad está generando esta toxicidad. Claro, yo tampoco lo creía y mírenos. Casi nos afecta y casi nos volvemos locos. A ver, estén exagerando. ¿En verdad tenemos que escuchar esto? ¿Te puedes caer en los hijos solo por 5 minutos? Ay, por favor. Señor, lo que tratamos de decirle es que la comunidad fandomvedora se está volviendo loca y tóxica y grosera. Se cree en la gran cosa solo por tener 100 suscriptores. Ni sé qué les ven. Tienes algo, pero bueno, ¿me explico lo que digo? Sí, claro. Bueno, contando con este güey. Oye. Lo que este mazapán no entiende es que si no hacemos algo rápido, todo esto se irá al demonio, entiéndelo. Sí, claro. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que le diga a todos que se lleven bien? Ser tóxicos y tratar a la gente como caca. Es el derecho que Dios nos da. Sus dos minutos acabaron. Bye, se cuidan. No se pasen el ángel, alcalde. Se regresa, por favor. No, 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 oigan, oigan, por favor, esperen. Tal vez me empiece a coger las pistas, o yo qué sé. Sí, va a perderse. Bien, bien, bien. Ahora, antes de que vayan a hacer otra estupidez, ¿han considerado hablar de esto con la comunidad fandomvedora? No se me había ocurrido. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido.